Arranca otra semana complicadita, ¿cuándo no? Lo tenemos a Lucas Romero, gran analista político. Lucas, qué placer tenerte, escucharte. Bienvenido a La Trinchera, aquí Gustavo y Raúl te saludan. ¿Cómo va? Buen día, Gustavo, Raúl, ¿cómo andan ustedes? Muy bien, muy bien. A ver, uno de los temas, Lucas, vas a coincidir, ¿no? Ha habido y hay un escándalo muy grande con relación a lo que ha pasado en el Superministerio de Capital Humano, con los allanamientos el fin de semana, a depósitos con mercadería, tanto aquí en Capital Federal como, perdón, en Martelli, en Villa Martelli, como en Tucumán. Y esto ha generado ruido. ¿Golpea esto al gobierno? ¿No lo golpea? ¿Cómo lo ves? Bueno, a ver, difícil cuantificar cuál puede ser el impacto que enfrenta el gobierno frente a este hecho, que naturalmente transmite, bueno, si no, dificultades para gestionar ese ámbito tan complejo que se ha vuelto el Ministerio de Capital Humano, también algunas aristas que ofrecen comportamientos que seguramente este gobierno no quisiera mostrarle a la sociedad, ¿no? Sobre todo con esto de los contratos y de los sobresueldos que aparentemente se financiaban con este programa de un organismo internacional. En definitiva, digo, habrá que ver con el tiempo que impacto tiene. Pero yo decía que uno, si se paraba al inicio de este ciclo y analizaba, bueno, cómo le puede ir a este presidente, uno advertía que había dos inexperiencias que podían ser factor, sobre todo en el comienzo de esta gestión de Javier Milei. Y eran su inexperiencia política. Exacto. Y hago referencia a su inexperiencia política en cuál es la capacidad que tiene para interlocutar con el resto de los actores políticos, sobre todo siendo un gobierno en minoría, quien necesariamente tenía que dialogar y buscar acuerdos con otros actores para tomar decisiones. Parte de esta dificultad se está viendo en lo que le ha costado a este gobierno sancionar la ley base. La otra inexperiencia era la de la gestión, ¿no? Un presidente que no parecía tener un gran equipo de profesionales, burócratas especializados en la gestión pública, que le permitiera desembarcar en el Estado y tomar control de todas las palancas que mueven ese gran aparato que es el Estado Nacional y poder ejecutar un programa de gobierno. Eso es lo que le está diciendo Cristina Kirchner ahora, ¿no? Bueno, esas dos inexperiencias efectivamente nos sembraban dudas respecto de cómo se va a resolver y creo que las dos se manifestaron durante estos primeros seis meses. No es fácil gestionar al Estado y me imagino que debe ser mucho más complejo para alguien que cree que el Estado es una organización criminal, porque hay una, digamos, en su narrativa y en su pensamiento, esto lo ha transmitido permanentemente mi ley, digamos, él se reconoce como anarcocapitalista, el anarcocapitalismo supone la eliminación del Estado, ¿no? Y él permanentemente transmite que el Estado es un mal administrador. Entonces, ¿qué desafío para alguien que concibe al Estado como necesariamente una instancia de mala administración? ofrecer buena administración, porque en última instancia, digamos, en eso se le va a ir la gestión, en resolver problemas de gestión pública para resolverle los problemas a la gente. Y creo que la arista más delicada que tiene todo esto es que ocurre en derredor de un hecho que está muy vinculado con el proceso económico, ¿no? Que es alimentos que no son entregados a sectores vulnerables en un contexto donde este presidente, y él mismo lo dijo en su discurso de Asunción, iba a tener que hacer cosas que iban a empeorar la situación económica, iba a haber más inflación, más desempleo, más pobreza, esto lo dijo él. Bueno, ahí es donde el gobierno requería de mucha sensibilidad para, bueno, que la sociedad, o sobre todo los sectores más vulnerables, no sufrieran este proceso que era necesario para corregir la economía. Lucas Romero, ¿cómo te va, Raúl Vázquez? Gracias, de este lado, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Raúl? Muy bien, vos sabés que te escuchaba, yo estoy de acuerdo con esta cuestión de esta suerte de, en principio, vamos a decir, amateurismo político, en algún punto, que ha tenido sus momentos. ¿Cómo juzgás la respuesta, que tal vez es la eventual respuesta también hija de la necesidad, ¿no? Pero ahí apareció Frankos como superministro y empezando ya a hacer y atender algunos puentes y algunas redes, por lo menos en lo que tiene que ver con la ley bases. ¿Cómo juegás esa respuesta hacia la política, el hecho de darle el poder a Franco por parte de Milley? Bueno, es superinteresante, muchas aristas para analizar sobre lo sucedido, sobre todo porque se produce un cambio en el puesto más importante del equipo de gobierno. Y encima se produce un cambio de una de las figuras de mayor confianza por parte de Javier Milley, que fue la salida de Nicolás Pose. Cuando uno analizaba al comienzo cómo Milley había confeccionado su equipo de gobierno, uno interpretaba rápidamente que parecía haberse inclinado más por la confianza que por la experiencia. Bueno, justo en una persona de extrema confianza ocurre lo que ocurre. Pero después están las consecuencias de lo ocurrido, que es la salida de Posse y la designación de Franco, que es interesante porque, a ver, cuando un ciclo presidencial comienza, uno se hace dos preguntas. ¿Qué quiere hacer este presidente? ¿Cuáles son sus ideas? ¿Cuáles son sus soluciones? ¿Y cómo le va a ir con eso? Uno proyecta y dice, bueno, si las soluciones pueden servir o no para lo que la coyuntura necesita. Con Milley, yo creo que hay que agregar una tercera pregunta. ¿Qué quiere hacer este presidente? ¿Qué de lo que quiere hacer va a poder hacer? ¿Y cómo le va a ir? Y ese qué de lo que quiere hacer va a poder hacer tiene que ver con que el rasgo más destacado, más llamativo, más característico de la naturaleza de este proceso político es la restricción decisional que opera sobre este poder ejecutivo. Es un gobierno en minoría. Los márgenes decisionales están acotados. ¿Tiene capacidad para tomar decisiones? Sí, en determinados ámbitos, pero en otro no puede tomar decisiones de manera autónoma. Entonces, esto le requería, le demandaba a este gobierno, a Javier Milley, tener una estrategia política muy eficiente y tener una gestión política de la acción de gobierno también muy eficaz para lograr los objetivos. Cuando digo gestión política de la acción de gobierno, estoy diciendo el conjunto de acciones políticas que se van a requerir para poder actuar. Y ahí, uno analiza los primeros seis meses, dentro de este marco de dificultades políticas que tiene este gobierno, Franco parecía ser la figura que mejor entendía la gestión política de la acción de gobierno y de hecho es el artífice de lo que podría ser finalmente un éxito para el gobierno, que es sacar la ley base del Congreso. Bueno, con la salida de pose, Milley se termina inclinando por la figura más políticamente experimentada de su gobierno, el que le puede facilitar el cómo. Yo digo que, digamos, un poco usando las figuras del equipo de gobierno, lo que Milley quiere hacer pareciera estar más vinculado a la figura de Sturzenegger. Lo que Milley puede hacer pareciera estar más vinculado a la figura de Franco. Bueno, Milley entendió que además de Sturzenegger, necesita un Franco. Bueno, habrá que ver si esto mejora un poco la gestión política de la acción de gobierno, porque eso obviamente va a mejorar los resultados de la acción de gobierno. Si resulta positivo este pensamiento de la oposición de bloquearle todo, incluida la ley base, al gobierno, el gobierno estaría obligado, decime vos si me equivoco, pero estaría obligado a gobernar por decreto, para por lo menos marcar algo, porque vos decís, bueno, con esta debilidad tampoco se puede no gobernar, o sea, algo tiene que hacer. Entonces iría por ese camino, el camino del decreto, lo cual no es sano ni bueno, ¿no? Sí, absolutamente, de hecho lo hemos tenido, no es que es una opción que todavía no ejecuta el gobierno. Yo digo, este es un gobierno no en minoría, ni en hiperminoría. Bueno, ahora, aún así, dicho eso, y ahora me voy a hacer una autocrítica en el sentido de lo que uno observaba el día de diciembre, podía ocurrir y finalmente no ocurrió, o al revés, mejor dicho, lo que uno creía que no iba a ocurrir y finalmente ocurrió, que es, en última instancia, en esa condición de debilidad, este es un gobierno que ha podido avanzar y ha podido tomar algunas decisiones que lo excedían en el ámbito de sus facultades. Y particularmente estoy hablando del decreto de necesidad de urgencia 70-20-23, el famoso Mega DNU. Porque uno miraba la escena y decía, bueno, difícil que este gobierno pueda gobernar por decreto de necesidad de urgencia, porque hay una oposición que tiene capacidad y recursos para obstaculizar ese canal, esa vía. Ahora, dicho eso, ese decreto sigue vigente. Y hay una oposición, no digo la obstruccionista, porque hay un sector de la oposición que uno naturalmente proyectaba y va a oponerse a todo, pero hay una oposición dialoguista que por ahora no ha decidido rechazar ese decreto. Cuando es un decreto, uno lo mira, la verdad que independientemente del contenido, está muy mal diseñado y seguramente, digamos, la media del análisis jurídico de la redacción de ese decreto debería inclinarlo aún a pensar que es inconstitucional, porque juntar necesidad y urgencia para todos esos temas que incluyen dentro del mismo decreto, ya de por sí parece una práctica cuestionable desde el punto de vista judicial. Ahora sí, aún así el decreto sigue vigente. Y yo tengo una explicación, y yo creo que la explicación es que la oposición que pudiera obstruir, obstaculizar esa acción de gobierno, por ahora no lo ha querido hacer, no tanto porque esté convencido del contenido del decreto, sino porque no quiere pagar los costos frente a la sociedad. Y lo pongo en un ejemplo concreto, piénsenlo en estos términos, porque hay dos controles que se ejercen sobre los decretos. El judicial, que es el que determina si está ajustado al Estado de Derecho y a las necesidades jurídicas para utilizar ese instrumento, y el legislativo, el que efectúa el Congreso, el famoso control que es por la ley de Cristina Kirchner en el 2006, requiere el rechazo de las dos cámaras para que el decreto deje de tener vigente. Pensemos en la Corte. Imaginemos por un segundo que los cuatro miembros de la Corte hoy deciden firmar un fallo y dicen el decreto 70-2023 es inconstitucional. ¿Qué creen que ocurriría en los mercados al día siguiente? Sí, explota todo. Bueno, entonces, ¿cuál es el condicionante que opera sobre esos actores? Si nosotros decimos que esto es inconstitucional, mañana nos van a echar la culpa a nosotros de generar una crisis económica. El presidente nos va a señalar, diciendo que no lo dejamos gobernar, y la gente no se va a enojar con Mila y se va a enojar con nosotros, jueces de la Corte, porque decretamos inconstitucional. Bueno, esto le aplica a los dirigentes de la oposición dialoguista también, que no quieren provocar un hecho que naturalmente va a tener consecuencias económicas en un contexto tan complejo y tan delicado. Entonces, creo que el gobierno ha aprovechado esa oportunidad. Casi te diría que, paradójicamente, su extrema debilidad le permite tener cierto margen de acción. Ahora, como bien vos decís, Gustavo, no se puede sostener la gobernabilidad tras el decreto de necesidad de urgencia. El primero pasó, quizás por ese motivo, Mila y me metió todo ahí adentro. Casi como si me tiene una suerte de extorsión decisional. Es decir, bueno, los extorsiona que me volteen todo junto, es todo o nada, un poco como se planteaba en la campaña. Ahora, es difícil pensar que un programa económico pueda tener éxito sustentado solamente sobre el decreto de necesidad de urgencia. Porque en última instancia para resolver los problemas económicos se necesitan decisiones. También, Lucas, es difícil entender que un gobierno pueda tener éxito a partir de lo que la gente perciba, o de lo que la gente pueda apoyar o no. Porque, digo, en definitiva, la gente apoya a partir de las percepciones, de lo que siente, en muchos casos de lo que pasó, de lo que hemos vivido. Y a la larga, me parece a mí que cualquier gestión es un poco más profunda. Y vos planteabas muy claramente qué es eso, que la percepción de la gente o el aval popular que pueda tener mi ley, de alguna manera puede hacer que esto no explote. Y eso también genera cierta debilidad, ¿no? Sí. Eso es el segundo rasgo que a mí me llamó la atención respecto a lo que uno visualizaba al inicio. Uno pensaba que el presidente iba a enfrentar un proceso de erosión de su popularidad. Y sin embargo no. Y sin embargo no ocurrió. Este es el otro error de percepción que teníamos los analistas, la mayoría. Creo que en esto coincidíamos todos, ¿no? Y a todos nos está sorprendiendo que los niveles de apoyo se sostienen. Fíjate qué curioso, porque eso tiene implicancias, sobre todo, y lo vinculo con esto de la percepción que decís, que es muy interesante, porque en última instancia lo que se juega en apoyar o no apoyar es lo que percibe la gente. Claro. Y eso creo que genera determinados sesgos en el comportamiento de los actores. Y lo pongo concretamente en relación a un tema. Uno se imagina cómo hace la gente para evaluar, para emitir un juicio de valor, respecto de lo que ve, lo que el gobierno está haciendo en materia económica. Uno se imagina, el ciudadano medio, que cuando llega el trabajo a su casa, no se sienta en el escritorio o en la mesa del comedor de su casa a analizar cómo están los pasivos remunerados en bancos centrales. Uno no imagina ese análisis. Entonces, ¿cuáles son los indicadores que mira la gente para saber si esto está funcionando o no? Su bolsillo. A la diaria. Bueno, claro, para el argentino, para el argentino de esta época, por ahí para los argentinos de otra época son otros, pero para el de esta época hay dos indicadores. Tato Boer se reiría de mí y diría, no, eso es para los argentinos históricamente. Pero hay dos indicadores que son muy sensibles a la opinión pública de la Argentina, que es el dólar y la inflación. La inflación porque claramente es la principal preocupación ciudadana. Y yo creo que ahí el gobierno ha venido mostrando, si es, digamos, en ese indicador particularmente, en el descenso de la inflación, quizás el resultado más positivo en términos de convencer a la gente de que el programa económico está funcionando. Porque le ha venido ganando a la expectativa de mercado, cosa que eso ya por sí es mucho en términos de cómo iba a descender la inflación. Y yo creo que eso, que quizás para el gobierno es visto como una buena estrategia porque consolida el principal recurso político, que es el apoyo social, ha provocado en la política económica un sesgo pro baja de la inflación pronunciada. Es decir, como si toda la política económica hubiera estado obsesionada y concentrada en ese indicador porque saben que es el que ayuda a sostener el apoyo social. Y esto puede producir daño en otra parte del programa económico. Estoy haciendo un análisis muy sofisticado, pero lo que quiero decir es que, fíjense cómo la percepción de la gente termina produciendo un sesgo en la política económica y este pareciera ser un gobierno que está muy obsesionado en que la gente vea que baja muy pronunciadamente la inflación, aún pagando costos en otros ámbitos de la política económica, por ejemplo, en términos de actividad. O sea, ahora, después habrá que ver el resultado final a lo largo del proceso si no se pagaron demasiados costos para demostrar que se baja la inflación. Lucas, bueno, interesantísimo como siempre, ¿no? Yo te escuchaba y yo adhiero mucho a esa idea que dice que, ojo con la buena imagen, porque la buena imagen es pan para hoy, pan para mañana. Quizás te estoy comparando con una estupidez y me digas, mirá lo que me venís a sacar. Pero digo, vos fijate el caso de Michel y San River, ¿no? El tipo ya más o menos venía a medio de los tumbos, pierde con un equipo del ascenso, con Temperley, después pierde con el Argentino Junior, lo querían matar. Pero después juega con Táchira y más o menos en la Copa Libertadores le va bien, termina como el mejor equipo. Y ayer la gente lo aplaudió tímidamente. Ahora, llega a tener un traspié y, bueno, esa imagen positiva enseguida desaparece. O sea, digo, ojo con la imagen positiva, porque la imagen positiva no es que tenga cuatro años de imagen positiva. Y sobre todo cuando va a entrar seguramente el factor determinante que empieza a ser la cuestión laboral. Lógico. Sí, y te voy a agregar, es interesantísimo la comparación, porque además sirve para ver otra cosa, para resaltar el ojo que mencionas, Gustavo. De Michelis tiene, a diferencia de mi ley, una herencia positiva, no negativa. Claro. Entonces, todo lo que de Michelis haga, se lo mira bajo el contraste de lo que Ginza de River vivió con Gallardo. Entonces, para de Michelis es muy difícil alcanzar esa expectativa. A mi ley, y mi ley tiene la suerte, quizás allí radica buena parte de la explicación del sostenimiento de los apoyos, que es que se lo mira en contraste de lo que la gente vivió con el gobierno anterior. Y ahí es donde posiblemente esté la explicación de por qué la gente sigue apoyando. Porque, en última instancia, la amenaza para mi ley es que aparezca alguien que le compita en términos de ofrecer... Claro, y no hay, eso no existe. No hay. Exacto. Por ahora no hay. Entonces, cuando la gente que apoyó este cambio, probablemente pueda haber alguien que mire esto y dice, che, esto no me gusta. Bueno, ¿cuál es la alternativa? Y dice, che, pero la alternativa era la que sacamos del gobierno el 19 de noviembre. No. Entonces, prefiero seguir apoyando. Pero, algo de esto está funcionando y está ayudando a sostener el apoyo social. Sobre todo porque cuando uno mira efectivamente al lado opositor, Sí, no, no hay nada. Los que protagonizaron un ciclo político hasta el 10 de diciembre, siguen queriendo protagonizarlo. No sé si Cristina habla en Twitter y critica, Alberto Fernández también. Pero como que ni siquiera... Le hacen un favor cada vez que le hacen un favor. Esos actores desprestigiados ni siquiera entienden que se tienen que correr si es que quieren favorecer que la gente deje de tener buena imagen de este gobierno, ¿no? Casi como que lo están ayudando. No nos une el amor, sino el espanto de ese gobierno. Exactamente. Lucas, querido, como siempre, un placer escucharte y que nos ayudes a pensar un poquito este momento tan difícil, tan raro, que estamos atravesando. El placer es mío. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Bueno, analista político, muy claro, Lucas, como siempre. Sí, sí. Una linda foto nos ha dado, nos ha dejado una linda foto de lo que está pasando y de lo que puede llegar a pasar.